Hoy estamos aquí en Guayaquil lanzando la campaña Yo Muevo Ecuador desde la economía popular y solidaria. Lo que nosotros buscamos es producir a través de la economía popular y solidaria, romper la intermediación y llegar a grandes cadenas que son ya nuestras aliadas como cervecería nacional y próximamente empresas de venta de alimentos de consumo masivo. Desde agosto venderemos a través de la rueda de negocios y las acciones que emprendamos en Yo Muevo Ecuador desde el Instituto de Economía Popular y Solidaria, 14 millones de dólares para la economía popular y solidaria hasta diciembre de este año. El plan de reactivación económica desde el fortalecimiento, desde la calidad y productividad y la comercialización va a dar como beneficio a toda mi provincia de Guayaquil y a toda la economía popular y solidaria, empleo y ventas. Este tipo de iniciativas ayudan muchísimo a que gente como nosotros que estamos empezando desde cero o hemos empezado poco a poco podamos salir adelante con nuestros proyectos y con nuestros productos. No hemos descansado y no hemos bajado la guardia. En el marco del aislamiento y distanciamiento social se han conseguido importantes recursos para lograr crédito barato, porque es la única forma de sostener el empleo, la productividad, la posibilidad de que las personas puedan pagar su nómina, las personas puedan seguir con su emprendimiento y que podamos generar procesos de encadenamiento productivo rompiendo la intermediación. El gobierno de todos.